En el sector de Matapalito, en el municipio de Arauca, se encuentran concentrados los ganaderos que protestan y que aseguran no levantarán la manifestación hasta que no haga presencia el ministro de Agricultura en la ciudad de Arauca. Los ganaderos del departamento de Arauca permanecen en las vías del departamento en protesta por la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA por las zonas de contención para el traslado de sus animales. Sí, claro, nosotros teniendo en cuenta un compromiso que tenemos con el ministro Guillermo Zuluaga, quien está comprometido con los ganaderos de Arauca, de que el próximo sábado va a ser presencia en este departamento para tratar el tema de la resolución 11.595, la cual es lesiva para los intereses del departamento de Arauca. La gremiación ganadera permanece en el sitio conocido como la Y en Matapalito, a la salida de la capital araucana y el flujo vehicular está siendo controlado por los manifestantes. Vamos a permanecer hasta el día que llegue el ministro y pues si no se logran los acuerdos igualmente pues continuaremos porque es algo muy lesivo para los intereses del departamento. En este momento el paso es libre, controlado, un paso controlado en el cual estamos aquí a las orillas de la vía y estamos dando libertad para que la gente transite. Sencillamente les mostramos unos volantes para que ellos vean cuál es la causa por la cual estamos luchando todos. Los ganaderos le exigen al director nacional del ICA y al nuevo ministro de Agricultura que le dé el mismo trato como a los departamentos del METE y Cazanare para poder mover sus boinos. Al no llegarse al acuerdo nos vamos a cierre total del departamento con todas las fuerzas vivas porque la verdad entre el contrabando, el avigeo y la resolución está acabando con la ganadería araucana. Un llamado muy especial porque aquí no solamente estamos los ganaderos sino los comerciantes, los transportadores que estamos en esta lucha continua porque de la ganadería depende muchos sectores del departamento. La ganadería es la que mueve la economía de toda esta zona que es una zona ganadera por naturaleza. Si el ministro de Agricultura no hace presencia el día sábado en Arauca, los ganaderos del departamento bloquearán todos los ejes viales de esta región del país. ¡Gracias!